A veces sé que sí, que pierdo la cabeza Y puedo aparentar que esto no me interesa Hasta puedo llegar a ser indiferente Si no estás conmigo Pero no, mi amor, tú no eres así No me digas adiós, si esto no ha comenzado Déjame demostrar que esto no ha sido en vano Cuando te conocí la vida entre ti Junto a Dios el dolor se metió en mis sueños Nuestro amor no murió y eras mi veneno Nos dejamos llevar, fuimos sin viveres Pero no, mi amor, tú no eres así No me digas adiós, si esto no ha comenzado Déjame demostrar que esto no ha sido en vano Cuando te conocí la vida entre ti ¿Por qué no estabas tú? Pero no, mi amor, tú no eres así No me digas adiós, si esto no ha comenzado Déjame demostrar que esto no ha sido en vano Cuando te conocí la vida entre ti Porque no estabas tú, si esto no ha sido en vano Porque no estabas tú Porque no estabas tú Gracias por ver el video ¡Gracias!